Mañanitas Verdes es la campaña ambiental que realizan todos los viernes miembros del movimiento ambientalista Guardabarranco. Consiste en jornadas de sensibilización a las personas para que depositen la basura en su lugar, reforesten, reciclen y reutilicen. Estamos creando lo que es un sendero ecológico, sendero informativo en estos puntos estratégicos que creemos que son importantes y bastante delicados en lo que es botar basura de manera ilegal y promover conciencia a la comunidad, a la gente, a los vecinos más que están los parques cerca. Como promotores ambientales somos los primeros que estamos comprometidos en lo que es el cuidado y la preservación de nuestra madre tierra y aparte de esto andamos en casa en casa visitando a todos los vecinos, a todas las familias de los barrios, de las comunidades, de los departamentos promoviendo este tipo de lugares porque también ellos tienen que ser parte de esto y tienen que cuidar y tienen que comprometerse también ellos. Un grupo de jóvenes eliminó la basura que se encontraba cerca de los semáforos del Ministerio del Trabajo y plantaron árboles de madroño. Pongamos nuestro poquito de arena cada uno en buscar cómo cuidar nuestro medio ambiente, nuestra área verde, en buscar cómo sembrar, en cuidar, no andemos botando basura ni nada por el estilo. La campaña se desarrolla en el marco de la conmemoración de las fiestas patrias pero se sostendrá hasta el mes de diciembre. Nosotros estamos tomando conciencia de siendo patria, ¿cómo? Erradicando los botaderos ilegales. Él llamaba a la conciencia de que no botemos basura, de que si tomamos una bolsita de abuelada, lo guardemos en nuestro bolsillo hasta que encontremos un lugar donde poder botar la basura en su lugar. El coordinador del movimiento ambientalista sostuvo que eran gestiones con las autoridades de la Alcaldía de Managua para coordinar el riego de las plantas y recoger la basura. Celia Méndez Romero, TV Noticias.